Vamos a catar el ciclo de Salcones Bionier 2019, es un vino elaborado por bodegas Becatolosa. La bodega está acogida al vino, está acogido a la denominación de origen Manchuela, proviene de viñado de viticultura ecológica y también está certificado como vegano. Es un vino, como digo, elaborado con la variedad Bionier, una variedad originaria del Valle del Ródano y que tiene una crianza de tres meses en fudre de roble francés de 2.500 litros y otra crianza polillas de otros tres meses en depósito de acción desidiable. Aquí al final lo que la familia quiere, lo que la bodega, que es una bodega familiar, quiere, digamos, representar de la mejor forma posible el carácter varietal en una zona tan concreta como lo que es el Casas Ibañez, que es donde está ubicada la bodega, digamos, con una influencia del viñedo del Valle del Río Cabriel, que es uno de los ríos más limpios de Europa, y realmente está en un enclave muy privilegiado, un enclave único para la viticultura y luego además con el conocimiento de la familia en la elaboración de vinos también es muy, muy importante. Bueno, pues vamos a hacer la cátedra. La fase visual tiene un color amarillo-limón brillante, con reflejos dorados, denso en la nariz. Es un vino complejo, es un vino muy interesante. Encontramos, es decir, la marea está muy bien integrada. Recuerdo muy, muy sutil de vainilla, también muy sutil de ese recuerdo de la lía fina. Nos cuenta la ficha técnica que tiene una, digamos, un batonaz semanal con lías en ese periodo de crianza. Hay fruta de hueso, recuerdo el melocotón de albaricoque. Melocotón maduro, albaricoque, ciruela. Yo creo que es un vino muy interesante. Aromáticamente no es un vino intenso, intensísimo, pero realmente para mí lo importante no es la intensidad de aroma, sino la elegancia, la finura, cómo el vino está, digamos, en equilibrio y luego sobre todo en boca. Y en boca, es donde el vino mejor se representa con una acidez. Es un vino fantástico, es acidez, la frijula tiene. Y al mismo tiempo es un vino untuoso, es un vino denso, es un vino carnoso, es un vino para comer. Este tipo de vino para mí siempre digo es el sustituto perfecto de un asado, de una barbacoa en verano, porque te va a acompañar y luego, digamos, tiene cuerpo, tiene estructura para montar una comida más intensa. Y luego tiene esa acidez que nos va a aportar la frescura necesaria para disfrutar de un vino. Es una gran elección, es un vino que sin dudas recomiendo, merece la pena, como Bionier es uno de los mejores que podemos encontrar en España. Y luego dentro de la renovación de origen Manchula es una bodega a tener en cuenta, mega torosa, recuerdo, es la bodega que elabora este vino, con un proyecto también de no turismo muy, muy interesante. Nada, solo les invito a que lo prueben, en la página web tiene una tienda online, nada más de encontrarlo en grandes tiendas de vinos. Y si quieren probar algo diferente y ver cómo se representa una variedad francesa en García-La Mancha, en la comarca de Manchula, yo creo que este es uno de los buenos representantes de esta variedad de Bionier. Saludos, salud y buena.